Una hermosa demostración de patriotismo, lealtad y honor a nuestra nación. Recibámosla con un fuerte aplauso. Recibámosla con un fuerte aplauso. No lo pude gritar, me perdí en tu sonrisa al quererte bailar. Me perdí en tu sonrisa al quererte bailar. No lo pude controlar, me perdí en tu sonrisa al quererte bailar. Si te veo de nuevo, voy a decirte que voy a volverte. Voy a volverte y por irte, si te veo de nuevo, voy a decirte, voy a decirte. Y por irte, si te veo de nuevo, voy a decirte. Y por irte, si te veo de nuevo, voy a decirte. Y por irte, si te veo de nuevo, voy a decirte. Y por irte, si te veo de nuevo, voy a decirte.